Amén. Alabamos su nombre. Bendecimos su nombre, Padre. No hay un Dios tan grande como tú. Dios me lo bendiga, mis amados hermanos y amigos. Disculpen la tardanza. Hemos estado aquí reunidos para la gloria y honra del Señor con los hermanos oficiales de la iglesia. Alabados el nombre del Señor. Para estar hablando del tema de la reapertura de los cultos. Alabados el nombre del Señor. Y hemos estado, pues, amén, viendo lo mejor que podamos hacer. Ya que quiero que, pues, aquellos que se conecten entiendan de que no es que las cosas se han arreglado. No es que la pandemia se ha ido. La pandemia todavía está. Pero, amén, se los ha dado la oportunidad de que podamos comenzarlos a congregar, amén, el 30% según la capacidad de la iglesia. O sea, no es del número, sino según la capacidad de la iglesia. Entonces, hemos estado, amén, aleluya, aquí tratando de verlo mejor. Señor, y a raíz de que hemos encontrado de que no tenemos todos los preparativos o los equipos que necesitamos para poder recibir a los hermanos que puedan asistir a estos servicios. Alabados el nombre del Señor. Señor, así es que vamos a darle, amén, a la cuarentena otro fin de semana más. O sea, vamos a estarles transmitiendo el mensaje todavía, amén, de este fin de semana desde casa, ya que necesitamos, amén, algo que los diga cuando adentren los hermanos cómo está la salud de ellos. Y también para bien de cada uno de ellos y para bien el beneficio de todo el grupo. No queremos, hermano, que los pase lo que ha pasado otras personas que ha adentrado a alguien a la iglesia y porque él estaba contagiado, pues se ha contagiado toda la iglesia o todos los miembros. Quiero hacer énfasis en esto, hermano, este, y quiero que entienda que vamos a entrar a una restauración de cultos. Como el pueblo de Israel, después de que salió de los 70 años en el libro de Neemías, usted va a encontrar, amén, aleluya, esa historia, pero si usted lee el capítulo 8 y versículo 6, se habla de un culto, de la restauración de un culto cuando se encontraron los rollos de la ley. Pero aquí nosotros también tenemos que entender que cuando ellos comenzaron a restaurar, amén, los muros de Jerusalén o del templo, ellos se encontraron con un enemigo y ese enemigo, amén, los estaba acechando y ellos tuvieron que sacrificarse para poder hacer los cultos nuevamente, para poder, primero tenían que restaurar los muros, después, amén, tenían que restaurar, amén, el culto, y es lo que estamos nosotros tratando de hacer, es tener, amén, todo aquello que es necesario para que se limpien las manos, para poder tomarle la temperatura, cuando usted venga, venga para que, amén, no salgamos ninguno, después de querer recibir la bendición de Dios, o recibir la bendición de Dios, surja una catástrofe. Así es que ese es el motivo por el cual, así es que hemos quedado, de que por causa de la pandemia, hasta que esto no, amén, se arregle, acuérdense que ahorita todavía los han dado, los están permitiendo, ya desde el sábado, o desde este viernes, que entre el 30%, estaba viendo en, un dato que mandó el mayor, de que hasta en septiembre, van a permitir un 50% de el número que entra en los locales, así es que estamos tomando las medidas, hermano, de precaución, quiero ser, este, claro en esto, cuando se reabra el culto, y comencemos a, a entrar, usted sabe que en Ontario, es mandatorio que usted use la máscara, los que van a las tiendas, se han dado cuenta, de que si usted no lleva la máscara, a usted no lo dejan entrar, y si va con gorra, le dicen que se quite la gorra, porque le van a tener que, ver la temperatura que usted tiene, queremos seguir el protocolo, hermano, de las demandas, que pide el gobierno, y queremos hacerlo, pero no lo podemos hacer, sin su ayuda, queremos su colaboración, queremos que cuando usted venga a los cultos, usted entienda, que no es que, queremos hacerle la vida imposible, no, sino lo que queremos hacerle, la vida más suave, y más tranquila, en obediencia al Señor, para que usted entre, entre con su máscara, vamos a tener los servicios, para mientras, amén, se espera que haya algo, en esta pandemia, alguna solución, y vamos a usar la máscara, por amor al grupo, por amor a los demás, por amor a aquellos, que van a asistir, también, no se vaya a sentir mal, porque usted no puede asistir, porque usted no, no se siente seguro, por su familia, etcétera, etcétera, eso se entiende, eso está bien, yo siempre he dicho hermano, de que esta batalla, es voluntaria, y Gedeón, también lo entendió hermano, Gedeón dijo, el que tenga miedo, regrese, sepa a su casa, y siga viendo, los cultos, desde su casa, mire que bendición, que tenemos esa bendición, pero no se vaya a sentir mal, ni se vaya, a querer aislar, de nosotros, solo porque usted, no se siente seguro, por su familia, venir a estar, a estas reuniones, no, 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 también quiero informarles, que llegamos, a un acuerdo, con los oficiales, que durante, estemos en esto, las programaciones, van a ser así, la apertura, va a ser por el pastor, el pastor, va a estar dando, el informe, de secretaría, después del culto, el pastor, va a llevar el mensaje, y, este, los músicos, solo van a haber, tres músicos, que es, la batería, el bajo, y, este, la guitarra, y, la hermana Alba, va a estar, dirigiendo, los devocionales, con los músicos, lo vamos a mantener, así, mientras, este, esta situación, de emergencia, de la pandemia, razone, porque no queremos, estar usando, el micrófono, una persona y otra, para que no hagan, contaminación, así, el pastor, solo va a tener, el micrófono, él, y la que esté dirigiendo, o si algún músico, tiene, que le ayude, pero va a ser, solo ellos, lo van a usar, cuando se recolecten, la ofrenda, lo mismo, el pastor, hace la oración, y, el que va a recolectar, la ofrenda, él, va a pasar, para recolectar, la ofrenda, por dos hermanos, que van a estar, en la nave, haciendo énfasis, que vamos a estar, guardando la distancia, de los seis pasos, que requiere, la ley, haciendo énfasis, de que las familias, si se van a poder, sentar juntos, no, se va, amén, a practicar, lo que, eso si va a ser, bien duro, porque usted y yo, estamos acostumbrados, a darles el abrazo, el besito, y el, agarrarlos las manos, pero, vamos a evitar, todo eso, por amor a todos, aunque usted, va a la entrada, usted se va a tener, que, echar el gel, y, si vino, y usted trae, su propio gel, y no quiere usar, el de la iglesia, porque usted ama la iglesia, y no quiere, que gaste mucho, pero usted trae, el propio, usted lo va a echar, enfrente de los oficiales, en su mano, y se lo va, a mostrar, que usted va, ya desinfestadito, para dentro de las manos, o si no, se va a ir a lavar las manos, con jabón, si es que, no quiere usar el gel, o es alérico, al alcohol, o a ese material, entonces, esto hermano, es lo que se está, poniendo, dentro de esto, la mascarilla, no se la va a poder quitar, dentro de los cultos, la va a tener, que mantener, para mientras, pasa, esto, porque el enemigo, está ahí, eh, usted que ve la noticia, hoy estaba viendo la noticia, que Estados Unidos, ya superó a todos los países, hermano, en números de infestados, ya llegó, a dos millones, y algo, y más de cien mil, y algo, de muertos, y han abierto, pero la pandemia, está ahí hermano, aquí, nosotros en Toronto, hemos llegado, ayer, pues según la estadística, llegamos a doscientos mil, según los informes, que están dando, quiere decir, que va bajando, la, el número, pero, este, eso quiere decir, que todavía está ahí, y nosotros tenemos, que pelear esta batalla, no la vamos a pelear, como la pelearon, en el tiempo de Neemías, que con una mano, ellos hacían su trabajo, y con la otra, pues tenían la espada, porque tenían, que estar preparados, porque el enemigo, podía atacarlos, en cualquier manera, pero aquí, amén, no va a ser con espada, hermano, aquí va a ser, con su máscara, aquí va a ser, que usted, amén, se va a sacrificar, yo sé que muchos, son alérgicos, a la máscara, hermano, pero mire, aquí yo tengo la mía, mire, aquí la tengo, y estoy así, porque estoy retirado, de los hermanos, pero si usted viera, los hermanos, hermano, pásenle la cámara, a todos los hermanos, aquí están los hermanos, mire, di hermano, mueva la cámara, para que vean, a los oficiales, aquí están los oficiales, y mire, el primer hermano, Dani, ya lo vieron, va, él está ahí, y aquí están los hermanos, este hermano, amén, Marco, Manuel López, nuestro hermano Alex, y al fondo está la secretaria, aquí está la hermana, Alba, amén, ellos están con su respectiva máscara, porque el pastor está hablando, y no quiere que les pase algo, entonces, quiere decir que, esto hermano, va a ser parte, de nuestra, amén, aleluya, disciplina, de hoy en adelante, digo, comenzando, de, el, 20, y 21 de junio, vamos a tener, vamos a comenzar, los servicios, la hermana Alba, va a estar hablando, con las damas, para aquellas damas, que van a confirmar, si van a poder venir, para ver el número, de personas, que vamos a tener, para poder, hacer un censo, y no sobrepasarlo, de, amén, el número, que los pide el gobierno, interno, también, el hermano, Dennis Fernández, el presidente del caballero, va a hacer un censo, con todos los caballeros, para ver, cuantos, van a llegar, también, amén, la, la presidenta, de los jóvenes, nuestra hermana, amén, aleluya, Susan Valladares, va a estar, también, haciendo un censo, para ver, cuantos jóvenes, van a estar ahí, y yo, amén, cuando yo, hagan el censo, voy a ver, cuantos de los músicos, este, van a estar asistiendo, para así, yo poder, hacer un, un intercambio, entre sábado, y domingo, para que ellos, puedan estar así, así es que, este sería, el programa, que vamos a tener, hermano, por favor, no se van a estar, dando las manos, solo vamos a decir, Dios le bendiga, siempre guardando, un poco la distancia, vamos, a evitar, no vamos a tener, escuela dominical, hasta que ya, se los de, más, este, luz verde, para poder desarrollar, porque no queremos, que los niños, estén aquí, el grupo, los jóvenes, y todo, no queremos eso, queremos mantener, las familias, juntas, si es que vienen, en los cultos, los cultos, van a estar comenzando, los días domingos, va a comenzar, a las tres y media, porque solo va a ser, un culto normal, vamos a estar, tratando, de minimizar, lo más que podamos, para, este, no estar mucho tiempo, junto, el otro, el sábado, va a ser lo mismo, siete y media, amén, adelante, con los mismos, protocolos, que hemos dicho, amén, cuando se recoja, la ofrenda, hermano, como estamos, acostumbrados, y ahora, lo vamos a tener, que adaptar, el oficial, que le toque, recoger la ofrenda, él va a pasar, amén, aleluya, así, de larguito, con usted, tirándole el platillo, para que usted, pueda ofrendar, y diezmar, para el señor, esto sería, lo que tenemos, hasta hoy, así, es que este fin de semana, pues, seguimos en lo mismo, gloria a Dios, aleluya, vamos a estar, eh, haciendo así, eh, este sábado, los oficiales, quieren que estemos aquí, entonces, vamos, voy a estar transmitiendo, o vamos a estar transmitiendo, el servicio del sábado, y, y del domingo, de este domingo, solo los oficiales, para ver como los va, amén, y vamos a estar aquí, en el templo, ahora, si a usted, se le ocurre venir, yo le garant, yo le pediría a usted, que mejor llame, porque no queremos, tener conflictos, de, de esa índole, vamos a estar, todos los oficiales, y, y si algún hermano, dijera, bueno, yo quiero irlo a escuchar a usted, pastor, será que, eh, puedo, etcétera, sí, pero, está restringido, hasta el próximo, sábado y domingo, porque no tenemos, todos, los esquimens, no tenemos, todavía, para tomarle, la temperatura, y, solo tenemos, para que usted, se lave las manos, y todo, pero, queremos tener, todo, en orden, por eso, hemos tomado, esa decisión, si alguno, tiene alguna pregunta, lo puede, amén, hacer, amén, a los teléfonos, que no están en pantalla, pero, que usted, si ya sabe, cuáles son, amén, lo respectivo, y, gloria a Dios, aleluya, como repito, hermano, si usted, por a o ver razón, usted ha leído, las instrucciones, que dice, eh, el gobierno, y usted, está en esas categorías, y usted dice, no pastor, yo no me siento, en eso, no hay problema, hermano, ya le dije, pero abrimos, para aquellos, que pueden, y quieren llegar, amén, y no tienen, ninguno de esos problemas, pero si usted va, a un, a que usted va a asistir, pero usted ve, que tiene, fiebre, o tiene, tos, o está con la alergia, que anda, a cada rato, estornudando, yo le recomendaría, que mejor se quede en casa, porque, no va a poder, entrar a la iglesia, y no es que estamos cerrando a la iglesia, por favor, no vaya a malinterpretar, pero estos son los protocolos, que estamos por seguir, amén, así es que, si nosotros hermanos, queremos, gloria a Dios, aleluya, que esto, amén, vuelva a, a ponerse en marcha, vamos a tener que probar, ahora, con esto, no estamos diciendo hermanos, que estamos al 100%, de que todos los, que las cosas, ya se van a comenzar a abrir, porque puede ser, que el mayor, diga la otra semana, de que ellos, no están de acuerdo, amén, aleluya, y, estamos, ahí, haciendo esto, no sé, si es que me están preguntando, que si los miércoles, y jueves, vamos a estar aquí, si dijimos, que el jueves, íbamos a venir, los oficiales, como siempre hemos llegado, y vamos a estar orando, pero que también, vamos a tener, amén, una enseñanza, de, el jueves, pero ya aquí, en el templo, así es que, vamos a estar allí orando, pero, de todos modos, recalco, si usted va a hacer asistencia, déjenmelo saber, para, ver cómo está, porque yo fui al banco, y lo primero que me dijeron, que si yo había tenido el virus, que si había tenido fiebre, que si tenía tos, que si me sentía bien de salud, y bueno, yo les dije que todo estaba bien, porque la verdad, hermano, yo no he tenido nada de eso, pero mire lo que le pasa a uno, hermano, cuando ya voy llegando a la cajilla, a la que me iba a atender, no sabe lo que me pasó, me comienzo a toser, hermano, y yo, Dios mío, acabo de decir, alabado, cosas que le pasan, a uno, pero gracias a Dios, que no me sacaron del banco, porque ya había pasado la revista, pero no queremos que eso los pase aquí, y queremos guardar el control, así que, hermano, hermano, acuérdese, que estamos en una restauración, ¿ok? tenemos que tener todas las medidas, porque el enemigo está activo, esas son las razones por las cuales se están tomando estas medidas de precaución, amén, así que, si usted quiere venir a orar el miércoles, yo no sé si los hermanos quieren venir a orar los miércoles, vamos a venir a orar los miércoles, ya que se los está dando la oportunidad, ya podemos estar más de 10 personas juntos, aparte de los, ya en servicio normal de 30%, al mayor de aquí de Ontario le preguntaron que por qué él había permitido a las iglesias un 30% de las capacidades de cada lugar, y por qué para funeral y para matrimonio solo había puesto 10 personas, y la respuesta del mayor fue, solo tengo una respuesta, porque en lo que son funerales y son bodas, viene gente de otras provincias, o de otros lugares, y no queremos que alguien traiga más el virus para aquí, en cambio las iglesias son gente local, que ellos saben, y se conocen casi el uno al otro, pero, esa es la razón, pero no te preocupes, le digo que puede ser que entre unas dos semanas, ya hayan más cambios, así es que, eso es lo único que yo le puedo decir, es lo que dijo el mayor, y estamos ahí tratando de seguir las leyes, así es que, gracias por los hermanos que están atentos a este programa, les deseo ver, amén, aleluya, no los he podido ver, aunque no los voy a poder abrazar, ni estrecharle la mano, pero, si los vamos a poder ver, yo les digo a los hermanos que no los había visto, y unos veo ya un poco quemaditos, otros los veo medio delgados, y otros más gordos, bueno, bueno, no es que estoy diciendo nada de los hermanos, pero, les estoy dando el informe, así es que, sí, vamos a estar aquí el miércoles con la ayuda del Señor, el próximo fin de semana, el próximo jueves, también vamos a estar orando, porque eso es lo más importante, venir a buscar el rostro del Señor, y, amén, también, de que, el sábado y el domingo, ya de la otra semana, pues, vamos a estar aquí con la ayuda del Señor, así es que, vamos a ver cómo funciona, vamos a ver cuánto es el número que viene, y, ahí vamos a comenzar hermano, y conforme vayamos viendo cómo estamos sujetándolos, y, y, y viendo la ley, y esperamos que podamos trabajar bien, para que no vayan a haber problemas, porque si el mayor comienza a ver que hay problemas, pues, pueda que los quiten, también, la libertad que los están dando, como lo que está pasando en otros países, así es que, hermanos, solo apelo a, a su obediencia, solo apelo a, a su comprensión, eh, no es que queremos hacer cosas, hermanos, sino que lo estamos haciendo, por el bienestar del grupo, que queremos que se mantenga, y siga sirviéndole al Señor, así es que, vamos a luchar contra esto hermano, así como Neemías, logró, llegar a restaurar el culto, que nosotros también, poco a poco, poco a poco, lo podamos restaurar, así es que, eso es lo que tenemos, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, hágala, con confianza, que le estaremos respondiendo, y ayúdenos a orar, amén, aleluya, ya que lo que menos queremos, hermanos, es que del grupo, ya que gracias a Dios, ya esta pandemia, eh, eh, ha estado ya por varios días, pero del grupo, pues, gracias a Dios, hasta lo que yo sé, pues, ninguno ha, ha sufrido ese percance, ni ha estado, en el hospital, y queremos que esa, noticia, siga así todavía, así es que, mi amado hermano, en esta hermosa noche, gracias, no le quiero quitar más su tiempo, porque yo sé que el programa, lo hicimos tarde, pero, yo les deseo, amén, bendiciones, y llore mucho, para que Dios sea, guardándolos en esto, sí, una pregunta, dice que si todavía pueden dar riesgo, por el transfer, sí, pueden seguir haciéndolo, por el transfer, porque, como no creemos, que la mayoría vaya a venir, y no van a poder hacerlo, pero ya los que comiencen a venir, pues, pueden hacerlo, y si no, pues, solo dan la ofrenda, y lo siguen haciendo así, si es más, ah, favorable, acuerden de que esta pandemia, va a traer muchos cambios, y vienen más cambios, a este mundo, y tenemos que estar preparados, para esos cambios, en esta generación, que es de cambios, así que, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, los amo en el Señor, amén, y esperamos, que Dios los siga bendiciendo, gracias por su asistencia, gracias, y esperamos, que los hermanos que hicieron esta pregunta, del miércoles y jueves, pues, los esperamos ver, aquí, para estar orando juntos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, amén, maranata, Cristo viene, amén, a si, amén, Dios me los bendiga, el amor, amén, miércoles y j me los da, amén, o la angustiCao. Gracias.